Miércoles 12 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzo Pirenaico, segunda parte. La climatología impide al equipo de los Young Wild Hunters hacerse con el corzo que recechaban y deciden volver a intentarlo en la época de celo. Ignacio regresa en julio y probará suerte. Y a pesar de que casi no hay celo, consigue cobrar su primer corzo pirenaico. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.